Juan Pablo, usted sabe que antes de leer los comentarios, la gente indignada, indignada, después de esta entrevista la gente está indignada, usted sabe quién es Andrés Felipe Marín Silva, Andrés Felipe Marín, bueno le doy el alias, no, Pipe Tuluá, ah, hombre, ahora que estamos hablando precisamente de la Inmaculada, pues yo estoy en conversaciones con el señor Pipe Tuluá, desde la semana pasada, Él está en la cárcel, ¿no? Sí señor, en altísima seguridad y aislado Sí señor Y pues yo quiero hacer pública la información que he conocido por la importancia del personaje en los episodios que ha comentado Erika y en los episodios de ayer y de hoy Primero leo esta carta que ya me autorizaron a hacer pública Señor Francisco Palmieri, embajador de los Estados Unidos, distinguido embajador Andrés Felipe Silva, identificado como aparece con mi huella, recluido en tal complejo carcelario Sí Le manifiesta lo siguiente Me identifican con el alias de Pipe Tuluá, líder de la organización denominada La Inmaculada Con operaciones en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca Y desde hace ocho años y cuatro meses me encuentro privado de la libertad Pagando una condena de treinta años por los delitos de homicidio, secuestro y extorsión Recientemente se ha difundido información acerca de un presunto complot En mi contra por parte del gobierno nacional Vinculándome a narcotraficantes reconocidos Además, según un informe de la policía Publicado en febrero En el presente año Se me acusa de establecer vínculos Con la asociación conocida como la Alianza Quiero enfatizar Que mi historial de electivo siempre se ha limitado A homicidios y extorsión Nunca narcotráfico He estado llevando a cabo una lucha constante con el Estado colombiano Para ser incluido en la mesa de negociación para la paz Sin embargo, hasta ahora solo he recibido negativas Y constantes cambios de establecimientos carcelarios Sin que se tenga en cuenta mi voluntad De acogerme al proceso de paz y colaborar con la justicia Reitero Mi voluntad de acogerme al proceso de paz De colaborar con la justicia colombiana Reitero lo que está realizando la Policía Nacional Es un complot en mi contra Con narcotraficantes para que me señalen Como parte de organizaciones Para que el gobierno de Estados Unidos de América Me abra investigación Y sea requerido en extradición Teniendo en cuenta lo anterior Solicito Se me informe Si existe alguna investigación en mi contra Por parte del gobierno americano En caso afirmativo Manifiesto mi total disposición Para comparecer Ante la autoridad competente Y aclarar cualquier acusación Que curse en mi contra Agradezco su atención a este asunto Y Y quedo A la espera De su pronta respuesta Andrés Felipe Marín Sirva Cédula y Huella Esto va de la mano de que De que efectivamente A través de un gestor de derechos humanos Yo he estado en contacto Para saber Qué es lo que busca El señor Pipe El señor Pipe Lo que quiere es colaborar Y entregar unos nombres Muy delicados Que obviamente Nadie quisiera oír Y por eso Lo están Según él Relacionando al narcotráfico Y se Para sacarlo Para sacarlo Sacarlo Porque el señor No puede nombrar Gestor de paz Un narcotraficante ¿No? Claro Entonces Esa es una Una pista interesante De seguir Recibo el comunicado De anoche El siguiente comunicado Es para informar A la opinión pública En general Que nuestra organización No tuvo nada que ver Con el asesinato Del director de la cárcel La modelo en Bogotá Ocurrido hoy Nuestra organización Adelanta diálogos actuales Con organismos Estando comprometidos A un cese al fuego Y frenando cualquier Actividad Que atente Contra la integridad De los funcionarios públicos En especial Personal del INPEC Reiteramos nuestro compromiso Voluntad de diálogo Cabe resaltar Que nosotros Siempre asumimos Nuestros actos Ante la opinión pública Y autoridades competentes Y oiga esta frase En esta ocasión No tenemos nada Que ver con los sucesos Y muerte Del director de la modelo En esta ocasión En esta ocasión Y viene con el logotipo De ellos Que es el sombrero De mago Y el logotipo De ellos Es muerte A guardianes Opresores Claro Es que eso iba a decir Ahora Imagínese Llega a tal grado El cinismo De los delincuentes Que entonces Salvan responsabilidad De un hecho Condenado por todo el país Pero pues Reconociendo que Si hay momentos En donde ellos Están atentando Contra la seguridad De quienes hacen parte De la guardia penitenciaria